bueno pues estamos aquí de vuelta estamos aquí en el menú principal de halo reach y otra cosa que te voy a decir es que estoy en una cuenta secundaria porque la mía tenía problemas al iniciar sesión le había puesto código de acceso y no sé cuál era mi código de acceso se me había olvidado pero pues por eso no puedo jugar en mi cuenta original los juegos de xbox 360 pero bueno es una de interés así que pues vamos a comenzar vamos a matchmaking y pues hay 650 jugadores nada mal nada mal me acuerdo que la otra vez ya había hitos jugadores no sé como 300 algo así igual me acuerdo que no me dejaba jugar me quise meter como una semana tratando de buscar partida no sé como por febrero algo así y no encontraba servidores pero al parecer sí sí encontró así que pues vamos a iniciar a ver qué sucede en esta partida bueno a ver 50 esperamos que sí y no tarde tanto pero bueno ya ves una pequeña transición en lo que empieza los jugadores y asesino que de no hay de mrs no me gusta y ok se siente bastante extraño bueno yo lo siento extraño esta madre porque lo siento trabado digo también está 30 fps así que no puedo esperar nada y si lo siento extraño extraño más no poder dirá no es excusas de excusas pero no sí y estoy jugando extraño estoy estaba acostumbrado ya los 60 cuadros así que jugar a 30 si me está jodiendo un poco pero eso no si no va a ser impedimento para que tratar de sacar una buena partida espero que sí lo logre acá están los tres compas con los tres güeyes aquí igual algo que me estoy dando cuenta que no sé si sea yo el radar se ve más chiquito cuando los puntos siento yo que se ven un poquito más pequeños no son no se ven tan grandes como en el master chip colección no sé por qué sea pero acá hay un vato con con esta madre campeando con martillo ok muerto pero sí o sea siento que los están más bajitas bueno más chiquitos los circulitos de los enemigos y de aliados o no sé si sea yo pero yo lo noto así estoy matando aquí con puro mazo vamos ganando eso es lo bueno es lo bueno que vayamos ganó esta partida no creo que ya tienen rocket si tiene el rocate ese compañero mil veces prefiero que las hormonas tengan los compañeros que otras personas digo que los enemigos más bien dicho y ok ok si estoy sintiendo bastante bastante extraño la mira si la siento muy trabada como dije tengo está a 30 cuadros pero si la estoy sintiendo un poquito extraña igual el momento que pesa más el spartan o algo así como está costando un buen bueno acá hay roque pro agárrala 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 pero ok tan medio mancos estos güeyes pues digo tampoco es que ya sea dios pero están tan manquitos les vamos ganando 14 5 nada mal nada mal puede ser mejor pero pero nada mal bros rachas asesinas imagina en un perfecto que creo que ya me mataron no estoy seguro si ya me mataron llevo 6 pero bueno ni pedo que muerto y antes que nada les quiero decir que si les gusta el contenido si les gusta este este idea más bien dicho dejen su like y apoyo para que les traiga la la parte 2 pero probando halo 3 y así sucesivamente halo 4 hay cabrón como fallezo pero sí como dije dejen si veo tanto apoyo subiré jugando halo 3 en pleno 20 21 o halo 4 depende de lo que diga el público ok ok si estoy sintiendo muy raro la mirada llevo más asistencias que otra cosa pero es por la mirada la siento muy trabada ok si me están ganando todas de que no tengo buena precisión por eso de que no tengo buena precisión en esta madre por su estado me está pasando factura voy a quedar un poco campeando si puedo matar a alguien con el martillo esta es la manera más asquerosa de hacer kills pero ni pedo acá hay un vato si hay un vato mal ahí hijo si me hubiera pegado esa granada hubiera sido lo peor del mundo hubiera sido lo peor acá ahí va acá están dos muerto matanza con martillo ya tenía tiempo que no me sacaba una matanza con martillo sinceramente sinceramente extraño esas buenas rachas del halo si están medio mancos estos locos otra cosa que me estoy dando cuenta es que se me olvidó conectar el cable de internet así que lo estoy sintiendo un poco laggeado vean como salió balanza granada lo siento bastante laggeada esta vaina así que aquí ven vámonos muerto igual algo que estoy notando es que está medio pixeleado siento que se ven medio pixeleado los las esquinas de los mapas o no sé si sea otra cosa o con decoración al menos bien a con que con no sé hablar una con decoración y ya tengo frenes y asesino perfecto 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 está en plena matanza ya mataron a ese compa vamos a vamos a ayudarle igual ese compa está en plena matanza ya llamamos 13 13 11 nada mal nada mal para hacer mi primera partida de xbox 360 después de mucho tiempo que no jugaba este hermoso juego lo cual si me trae bastantes recuerdos porque me acuerdo que me la pasaba hace tiempo hace años me la pasaba me la pasaba de a madres jugando halo rich y consiguió un premio de avatar a lo mejor es el casco de cat por porque vengo un compañero pero bueno como estaba diciendo me trae bastantes recuerdos porque jugaba mucho cuando lo regalaron en 2014 me la pasaba que me atrevo a decir que 24 7 obviamente no todo el día pero así como unas 6 horas diarias me la pasaba jugando digo yo estaba chavo bueno entre comillas tenía como 10 años ahorita estoy anciano y pues ya casi no tengo el mismo tiempo para jugar y si tengo tiempo pues ya juego otras cosas sinceramente ya no juego tanto halo de hecho lo que juego de halo es lo que vende streams así que pues bueno pero no quiero contar tanto de mi triste vida así que vamos a seguir ganando vean tremenda paliza 44 11 44 11 le estamos dando estos mens yo me envío quería una partida así más así dispareja bueno entre comillas dispareja a lo que me refiero más reñida pues porque las reñidas son las chidas sinceramente siento que las partidas reñidas son las mamalonas que vayan 34 35 o sea nada más por un punto esas sí son las buenas partidas bueno en mi opinión ok vean me están quitando varias bueno estoy teniendo varias asistencias vean otra asistencia odio las asistencias de amadres pero pues ya estoy a uno creo que estoy a uno de mi de mi racha de 15 si a fuerza implacable bueno acá viene otro compa otro men vamos a morir muerto uy 48 nos faltan 2 y ya nos faltan 2 y ya ganamos GG bro ya fin del juego casi me saco un perfecto porque me mataron una vez pero 18 16 16 7 6 y 3 no pues si fue bastante bien esta partida y como se llama tenía tiempo tenía tiempo que no me sacaba una buena recha en las partidas sinceramente quiero ver con decoraciones 400 desafíos ok subí de rango perfecto perfecto ya me voy a salir como se veía las la matanza anterior ok vean me morí solo una vez maté 18 morí solo una vez y que triste me hubiera sacado un perfecto nada mal nada mal gente pero bueno gente espero que les haya gustado el video del día de hoy si es así no olviden dejar su like y sobre todo lo más importante si veo mucho apoyo en este video también